Continuamos con su programa tierno y contundente. Señores, les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Denle like, comparte entre amigas y amigos, y sugierales a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer. Una encuesta publicada por Telenoticia Camal 11 trae los siguientes resultados. Vamos a ver. Estos son los resultados. ¿Qué dice la firma encuestadora Horizon Reserves? Abinader, 45.4%. Leonel, 33.1%. Y Abel Martínez, 14.2%. Esa firma encuestadora dice, confirma, ratifica que hay segunda vuelta. Y viene nada más y nada menos que evidentemente que del grupo de los corripios. Ahí está la encuesta. ¿Verdad? Ahí está esa encuesta. Esa encuesta dice que no es verdad lo que dice la Galo. Que hoy Luis tiene 45%. Que Leonel tiene 33%. Y que Abel tiene 14%. Y si usted agarra, si usted agarra el 33% de Leonel más el 14% de Abel, 33% más 14%, eso te da 47%. Lo que significa que Leonel y Abel están por encima de Luis Abinader. Porque Luis Abinader tiene 45%. Y ellos dos tienen 47%. Lo que pinta, sin lugar a duda, una segunda vuelta. ¿Esos números van a terminar así? No. Eso es de ese momento. La fotografía de ese momento. Ahora bien. Ahora bien. ¿Ustedes creen que el pueblo dominicano está en capacidad de reelegir la falta de seguridad? Evidentemente que yo no lo creo. ¿Ustedes creen que el pueblo va a reelegir la quiebra de los productores del campo? Tampoco lo creo. ¿Entienden ustedes que va el pueblo a reelegir la quiebra del 9-1-1? No lo creo. ¿La quiebra de la onza? No lo creo. ¿Va el pueblo dominicano a apoyar que la onza en un candidato a regidor haya gastado prácticamente el presupuesto de esa institución? No lo creo. ¿Va el pueblo a reelegir que el tesorero de la república, el señor Luis Delgado, en Cati Díaz, candidata a diputada por Sánchez Ramírez, gate el presupuesto de la tesorería? No lo creo. ¿Creen ustedes que este pueblo va a reelegir y va a permitir que el plan social de la presidencia esté sobre la espalda de Vicentico, hijo de Yadira y de Vicente? No lo creo. ¿Creen ustedes que este pueblo va a reelegir un salami que costaba 198 pesos y que hoy cuesta 500 pesos? No lo creo. ¿Creen ustedes que este pueblo va a reelegir la desaparición de la farmacia del pueblo? No lo creo. Pero no es posible que este pueblo vote por el gobierno que no le está haciendo llegar los medicamentos de alto costo a los enfermos con enfermedades terminales. No lo creo. No creo que este pueblo vote por el gobierno que tiene el combustible más caro de la bolita del mundo. A pesar de que el petróleo está barato o está más barato que en otra coyuntura donde la gasolina estaba más barata que ahora. Evidentemente que el pueblo es sabio e inteligente y no puede votar bajo ninguna circunstancia por su verdugo. Si el 60% en las encuestas dicen que las cosas van muy mal o mal, ¿cómo es posible que ese 60% entonces vote por el que le está dando lastigazo en la espalda? Eso hay que revisarlo porque eso es imposible. No es posible, no es posible, no es posible que este país reelija la falta de materiales gastables en los hospitales públicos. No es posible, no es posible. Los servicios en este gobierno todos están por el suelo. ¿Va el pueblo a votar para que esos servicios continúen en el suelo? Evidentemente que no lo creo. Entendemos que hay un desafío hacia el 19 de mayo. Y el desafío es levantarse temprano, ir a votar con dos tapones en las orejas. Que usted no pueda escuchar voces a goleras, voces que lo cambien de su ritmo, de su pensar, de su actitud. Y que usted se dirija bien temprano a las urnas y vote, y vote de manera consciente, de manera que su voto quede sellado y garantizado. Y no en un picapollo ni en mil pesos, sino en la conciencia suya. Y que eso se trapole a cada dominicano, y que cada dominicano, pues, afiance la voluntad y el derecho a votar por un verdadero cambio, pero no un cambio de palabras. No es un cambio de palabras huecas y de palabras vacías. Es un cambio de verdaderas palabras. Y que con su voto usted contribuya a que el país avance. A que el país esté mejor. A que el país no siga retrocediendo. Porque este retroceso nos va a llevar a la desaparición de la República Dominicana. Tenemos que trabajar. Y vamos a trabajar en la dirección que requieren los tiempos modernos. Tenemos WhatsApp. Tenemos Facebook. Tenemos Instagram. Tenemos YouTube. Tenemos todas las redes sociales. Vamos a hacer uso de ellas. Y vamos a dejarnos sentir a través de las redes sociales. Vamos a fijar nuestra posición. Y vamos a decirle a este gobierno incapaz. A este gobierno inoperante. A este gobierno falso. A este gobierno mentiroso. A este gobierno que lo único que ha hecho ha sido confundir al pueblo. Vamos a decirle que se van. Y que se van por incapaces. Que se van por no saber gobernar. Que se van por que el pueblo tiene que avanzar. Y que ellos se han convertido en una retranca para este pueblo. Porque hemos disminuido en todos los sectores productivos de la República Dominicana. Hemos disminuido en todos. Hemos disminuido en todo. Y no podemos seguir así. Este país tiene que ser levantado. Y este país tiene que ser levantado. Porque lo mismo que te dicen que no hay 600 millones de pesos para construir una cárcel. O para terminar de construir una cárcel. Son lo mismo que le entregan 3 mil millones a un dirigente suyo para que salga a hacer campaña. Son lo mismo que le entregan 250 mil millones a otro dirigente suyo para que salga a hacer campaña. Y yo digo y me pregunto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque no podemos aguantar esta situación. Y el país debe cambiar. Y no me voy a cansar de decirlo. Cada vez que pueda, lo voy a decir. El país debe cambiar. El país tiene que cambiar. Por la salud del pueblo. Por la salud tuya. Porque si este pichón de dictador se instala cuatro años más. Este pueblo va a desaparecer. Porque este gobierno, este presidente, es un irrepetuoso. No acepta críticas. Se vive insultando a su gente. Y como él vive insultando a su gente. Y a lo periodista. No importa, lo insulta. Así se empalace. Entonces, usted, presidente, en el 29, pierde. Y el 16 de agosto se va. Vamos a la pausa. Y retornamos tierno y contundente. Pausamos. Vamos a la pausa. 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 Vamos a la pausa.